Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo me doy soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me sugerde para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión Es la historia de un amor Que me doy otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la desvés Hay tu vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión Es la historia de un amor Que me doy otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Y tus besos encontraba Y tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor, la pasión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.